¡Suscríbete! Sobre todo un capítulo muy interesante, Familia Bonita del Dicho Nos va a poner ahí un poquito nerviosillos, nos va a asustar Interpretas a Pedro, este abogado Pedro Medina Que rescata a la cafetería del Dicho Bueno, por lo menos trata, ¿no? Sí, está tratando de rescatar a la cafetería Porque, bueno, pues quieren aprovecharse Quieren aprovecharse del señor Y son chavitos jóvenes que creen que todo mundo está a su disposición Y que pueden hacer lo que quieran porque tienen dinero Y, bueno, pues se topan con un señor que estaba en la cafetería Y que decidió que iba a ayudar al señor, ¿no? Exactamente, y es que a don Tomás, pues le meten pruebas falsas Lo acusan, lo amedrentan, lo amenazan, Familia Bonita del Dicho Y yo te quiero preguntar, Omar ¿Por qué crees que haya personas que se aprovechen de los adultos de mayor edad Justo por verlos vulnerables? ¿Por qué? Precisamente por verlos vulnerables A la gente que... La gente se aprovecha de la... O sea, yo me voy... Si yo soy malo, me voy a aprovechar de la gente que veo vulnerable Si yo veo que la otra persona se puede defender No me voy a aprovechar de ella Voy a ver de quién me puedo aprovechar Este, don... ¿Cómo se llama esto? Don Tomás Ya es una persona que ya está en su negocio Ya tiene sus años Ya realmente lleva todo bien Él está preocupado porque dice Yo llevo todos mis papeles correctamente No sé de dónde salen estos papeles O estas cosas, ni por qué Y la cosa es que le quieren quitar Él, la cafetería, para hacer un complejo ahí comercial grande Pero se toparon con Don Pedro, Medina Y pues no No, lo vamos a defender No más que podamos, ¿no? Qué bonito que existan personas que se encarguen de hacer el bien Que se encarguen de ayudar a los demás Y sobre todo que utilicen sus habilidades, su profesión Para justo buscar justicia Pues sí, la verdad es que siempre Yo creo que siempre vamos a encontrar ese ángel Ese alguien que siempre está con nosotros Y que nos va a ayudar a poder resolver nuestros problemas, ¿no? Qué bonito, qué bonito Me encantó cómo lo describiste Y es que sí, realmente es una ayuda divina Familia Bonita del Dicho Que tendrán que ver en este capítulo Ay, 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 que va a estar bien intenso Es la palabra Va a estar buenísimo La verdad es que va a estar muy bueno Y no se lo pierdan, ya lo saben, ¿verdad? Ya lo dijo Omar Familia Bonita del Dicho No se lo pierdan Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros Al contrario, ya saben Al pan pan Y al vino vino Exactamente Familia del Dicho Gracias siempre por ser parte del café más famoso de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!